Música Amigos y para lo que nos queda del frío, a continuación mire usted cuáles son las mejores comidas que mantendrán su cuerpo a temperatura estable y además saludable. En tiempos de frío, de catarros, gripes y en los peores casos faringitis e incluso bronquitis, necesitamos ingerir comidas que nos ayuden a mantener calientes y sanos. Es por eso que hoy te contamos que alimentos pueden beneficiar tu cuerpo en estas temporadas de tanto frío. Para comenzar acompaña todas tus comidas con una deliciosa sopa. Alimento escogido por excelencia durante el invierno, los caldos, ayudan al organismo a mantener la temperatura corporal adecuada y además nos hidratan. Con el frío gastamos más calorías y es por ello que el aporte energético de los alimentos debe ser mayor. Entonces, los guisos, los cocidos y las legumbres son platos típicos de los meses fríos. Cocina con cebolla, ajo y jengibre. Estos tres vegetales refuerzan nuestro sistema inmunológico y se pueden añadir a prácticamente cualquier plato. Y recuerde que estar siempre hidratado es esencial, no solo en verano. El agua puede ayudarnos, además, a aliviar la mucosidad, que suele ser un gran estorbo en estas fechas. Pero dado a que el cuerpo nos pide beber menos agua, en esta temporada una buena forma de obligarnos a beberla es tomar una infusión después de cada comida o entre horas. El alcohol se ha visto siempre como un buen aliado contra el frío, pero es una sustancia que debilita el sistema inmune, hace que nos resfriemos con mayor facilidad y además nos deshidrata. Así que prepara estos alimentos en casa para que resistas al frío y fortalezcas tu cuerpo al mismo tiempo. No olvides abrigarte bien y hasta la próxima. Qué razón, qué razón tienen porque efectivamente a mí las sopas no me gustaban nada. Era poco sopero yo de pequeño. Me obligaban siempre, de primer plato siempre, en verano e invierno, sopa o ensalada. Lo odiaba, lo odiaba. Pero ahora me estoy dando cuenta que es la única manera de mantener una buena temperatura en el cuerpo. Así que ya lo saben, señores, cómo mantener su cuerpo a buena temperatura. Y nos vamos ahora con lo último que nos tiene Judy para la moda. Adelante. Todos queremos estar en lo último y lo exclusivo. Por eso a la moda los lleva a conocer el evento que se culminó durante la Semana de Moda Cristiana en el Hotel Aloft, The Downtown Tampa. The Who's Who se encuentran aquí. Los diseñadores, modelos y profesionales de la industria let their hair down para divertirse y conocer la gente apoyando el movimiento. Y ahora hemos tenido las personas como Perez Hilton, el blogger de Hollywood, New York Times está aquí para hacer una historia de Christian Fashion Week. Hemos crecido y es todo un esfuerzo entre el equipo que hace esto todos los años. Es un esfuerzo muy, muy grande. Pero trabajando junto con otras personas en la comunidad de fashion es muy importante. Así fue como nosotros seguimos creciendo. Uno no se imagina el trabajo que cuesta para realizar un evento como este, but we've got you into the in crowd. Ahora esperemos el desfile de la moda que verán muy pronto aquí por A La Moda. Siempre trayendo lo último de la moda, regresamos con más. Bueno, pues, ¿te gustó? Sí, a mí me encantó. Y fíjate que la semana que viene, y no quiero que se lo pierdan, vamos a tener el show completo del Christian Fashion Show. Toda la semana vamos a estar hablando de eso. Sí, señor, que se llevó a cabo acá. Y también Judy nos está preparando todo lo que realizó allá en Nueva York durante la Semana de Modas en Nueva York, que también acaba de concluir. Así que estaremos al tanto porque Judy nos tiene muchísimas cosas especiales, sobre todo a las chicas y a las personas que les encanta la moda y estar a la moda. Nos vamos a una pausa, pero quédense con nosotros porque al regresar estará en nuestros estudios el portavoz de la Policía de Tampa, el oficial Dennis Maw, alertándonos sobre lo importante y necesario que es el uso del cinturón de seguridad, mientras conducimos. Y además también los eventos que sucedieron un día como hoy, 5 de marzo. Aquí en Manatías Latino, no te vayas. Y sigue llamando Struperry Festival. Ya volvemos.